Todos los servicios médicos de la población correccional. El costo de un confinado actualmente en Puerto Rico ronda los 150 dólares diarios. El costo de un menor en confinamiento en Puerto Rico está en los 840 dólares diarios aproximadamente. Por todos los servicios que se le brindan. Por todos los servicios que se le brindan. O sea que cada confinado nos está saliendo cerca de 80 mil dólares al año. Aproximadamente. En caso de que sea una enfermedad por ejemplo crónica, vamos a decir una situación de tratamiento HIV hay que pagar todo el servicio. Un paciente que desarrolló cáncer hay que pagar todo el servicio. Un paciente que tiene diabético crónico hay que pagar todo el servicio. Todos los servicios los tenemos que pagar nosotros. Una silla de rueda que necesite, un andador, todos los servicios. Me dijo cuántos son 850 por menor. 840. 840 diarios. Diario. El preso adulto nos sale en 55 mil y el menor en 306 mil anuales. Sí señor. Y tenemos 68.